bienvenidos me llevo mucho tiempo hacer este vídeo porque la verdad no me podía decidir si los estereotipos eran algo bueno o algo malo al igual que muchos de ustedes hasta ahora yo creía que los estereotipos eran sólo cosas malas que debía evitar pero en realidad son atajos que toma la mente porque nos ahorran un montón de tiempo pero como todos los atajos traen muchos problemas y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy así que se pueden ir a preparar un café y empezamos empecemos por qué son los estereotipos son el conjunto de creencias populares que todos tenemos en común sobre determinado grupo social los gitanos los alemanes los motoqueros cuando escuchaste cada una de esas palabras se te vino a la mente un gitano un alemán y un motoquero tu gitano tipo digamos lo que vos te imaginas cuando escuchas esa palabra eso es un estereotipo los estereotipos los creamos nosotros cuando empezamos a ver cosas parecidas dentro de un grupo empezamos a agruparlas y los etiquetamos dentro de él el mismo nombre de esta manera nuestro cerebro busca en las cosas que ya guardamos en la memoria y cuando hay una persona nueva trata de ver qué etiqueta le pone para decir este podría ser un gitano o este podría ser un alemán seguramente les ha pasado alguna vez que dicen no sé qué onda con esta persona no les saco la ficha eso es porque esa persona no entra bien en ninguno de los estereotipos que ustedes tienen ya formados pero un poco más adelante vamos a hablar de esto ahora bien porque este tema es importante esta semana si me siguen en instagram y si no pueden buscar el instagram abajo publiqué una pregunta que decía mariana tiene 31 años estudió una carrera de ciencias políticas no tiene hijos y le gusta ser independiente o algo así no importa seguro se lo estoy mostrando en pantalla y les pregunté que era más probable que mariana fuera banquera o sea cajera a un banco o que mariana fuera cajera y feminista la gran mayoría el 77 por ciento si no mal recuerdo respondieron que era más probable que fuera banquera y feminista y por eso son importantes los estereotipos todos los que contestaron eso se equivocaron es imposible que sea más probable cumplir con dos características que con una qué quiero decir tenemos a todas las banqueras y una porción chica de esas son banqueras y además feministas no podemos tener más banqueras y feministas que sólo banqueras por eso es completamente imposible que haya sido eso más probable pero cuando yo les di la descripción de mariana intencionalmente la hice parecer a lo que muchos asociarían con una feminista cuando vieron las posibilidades o sea las respuestas la mayoría de lo que pensaron fue no puede ser que no sea feminista y respondieron eso por eso los estereotipos son importantes porque te pueden llegar a hacer violar las leyes de la lógica y de la probabilidad y muchas otras cosas este es un solo ejemplo de cuál es el problema de confiar demasiado en los estereotipos hasta acá estuvo muy interesante espero y fácil pero el tema es la relación entre los conceptos de estereotipo perjuicio y discriminación ahí se pone un poco más profundo el tema empecemos por ver cómo se compone un estereotipo básicamente tiene tres cosas lo primero es lo que tomamos lo cognitivo que es lo que sé sobre el tema por ejemplo de un grupo de gitanos y en mi cabeza tienen cierta forma de vestir ciertos comportamientos algún lugar donde viven etcétera luego está cómo me siento sobre lo que sé esa es la parte emocional cuando veo un gitano estoy usando gitano por usar cualquier ejemplo cambiamos a una persona de algún país cuando veo alguna persona que yo creo que puede ser de algún país me puedo sentir si ese país no me gusta mal o con miedo o me puedo sentir bien y tratar de instaurar una charla con esa persona hacia un país que me gusta más o menos se van haciendo una idea y por último está el elemento conductual el tercero conductual significa la conducta que voy a tomar entonces sobre lo que sé me siento de alguna manera y en consecuencia voy a comportarme de algún modo si era un país que no me gusta probablemente me aleje y si es un país que me gusta voy a tratar de verme decente o bien o que hasta me peino y le sonrío se entiende los estereotipos son un atajo y como todos los atajos traen muchos problemas y estos problemas se llaman sesgos cognitivos y ya hablamos mucho de eso en este vídeo y creo que hay otro vídeo más bueno no importa pónganse a ver todos los vídeos el tema es que lo que hace nuestra mente es ver a alguien y de manera completamente involuntaria o sea sin siquiera quererlo ya le pegamos un montón de etiquetas y tratamos de decir si nos parece un estafador si nos parece un buen tipo si nos parece una buena madre si nos parece dejada en dos segundos mucho menos dos segundos probablemente y el problema de esto es que dentro de los estereotipos tenemos los positivos y los negativos los negativos son los que se llaman prejuicios y se están preguntando qué es un estereotipo positivo probablemente una buena madre una científica estricta tenemos imágenes de eso en nuestra cabeza y son cosas buenas nos asociamos con cosas malas eso es la parte positiva y los negativos que son los prejuicios es cuando viendo a alguien nada más de verlos sin pedirle su documento por ejemplo ya digo ese parece de tal país porque yo tengo un prejuicio sobre el país y la verdad no en mi caso pero a mucha gente le pasa pero una vez más porque existen los prejuicios y por lo mismo porque nos vienen bien porque muchas veces la gente que nos parecía que era mala terminó siendo mala y ahora tratamos de evitar esas personas rápidamente pero el problema es que de los prejuicios nace la discriminación y acá se pone muy interesante para mí si yo sin conocerte ya digo que sos malo es muy probable que no te dé muchas oportunidades culpa de la forma en que yo te veo de la forma en que vos te ves le voy a dar un ejemplo muy palpable porque piden currículum con fotos imagínense que yo estoy aplicando para un puesto donde lo único que voy a hacer son estadísticas con excel porque les importa mi cara justamente porque con mi cara van a tratar de adivinar cómo soy si puedo ser confiable no que les inspira mi cara y mi cara no dice absolutamente nada sobre mis capacidades en excel por eso mi empleador me puede estar negando la oportunidad y perdiéndose a una persona muy buena para excel sólo por cómo me veo eso es la discriminación sin hacer una evaluación real sobre la persona ya le estamos negando una oportunidad en resumen como les dije antes los estereotipos existen porque nos vienen bien porque nos ayudan porque son un atajo el problema es que muchas veces estos atajos no llevan a donde tienen que llevar y nos equivocamos y discriminamos gente que no deberíamos discriminar bueno a nadie habría que discriminar pero además tienen una función más los estereotipos y es la identidad social si yo quiero pertenecer a cierto grupo voy a tratar de vestirme o hacer cosas que hace cierto grupo si quiero ir a la cancha probablemente no vaya de traje y me ponga una camiseta de fútbol para que siento que pertenezco a mi equipo y así funciona con cualquier otro grupo social con bandas de música con lo que sea y al parecerme a ellos siento que pertenezco y siento que tengo todos los atributos de esas personas y me muestro al mundo como quiero que me reconozcan por eso yo uso una remera blanca que no dice nada para que no me puedan encastellar en ningún lado pero esto no sólo funciona con las personas por ejemplo si yo veo un tigre que es lo que hace que el tigre sea tigre y no sea leopardo bueno los dos tienen cuatro patas los dos son felinos probablemente los dos viven en áfrica pero las formas de sus manchas son distintas con las personas igual dos personas son dos personas pero una puede ser de un partido político y una de otro partido político por alguna diferencia pequeña y eso hacemos con todo lo que nos rodea tratamos de etiquetarlo para poder sacar la ficha todo rápido y no perder tiempo identificando a cada uno como es si nos representa un peligro o si nos puede ayudar eso fue todo por el vídeo de hoy la verdad me costó mucho hacerlo así que espero que lo hayan disfrutado y que lo compartan mucho muchas gracias nos vemos